Da tu tiempo Tiempo Espérate compadre, contra mi hoy no te luces Se ve que no están muchas luces No pueden contra mi Yo hoy te secundo, dulce Que eres el hermano de ti, Urque Espérate compadre, puto gafapata No pueden contra mi, el estilo ya está plaza Espérate compadre, hablando de gafapata Por tu vestimenta se nota que no tienes mucha pasta Era típica, ¿verdad? Tan típica como que hoy te voy a violar Espérate compadre, que eres un puto gozopilia No te voy a tirar ni siquiera de tu puta familia Que mi familia está en Siria, no ¿Sabes que lo hago? En la batalla rimo porque soy inteligente Yo te humillo con mi mente Yo no tengo pasta y tú lo tienes pa' un cepillo de diente ¿Sabes que lo hago, mi hermano, Rimo? Yo tengo todo el estilo y soy inteligente Bueno, dale antes, soy chorizo mutante El que aquí ya te rima y eso es evidente ¿Sabes que lo hago, mi hermano? Te voy a decir que te gano un niño pequeño Bueno, ¿qué se siente? Que ven aquí ya al momento Que en un momento te reviente Cállate compadre, que te faltan vergaduras Contra mí una batalla, sabes que no me dura No pueden competir con esa mierda en vertedura Me voy a poner a tu altura Para igualar la batalla Así que cállate compadre, mi fisco hoy no te raya Espérate compadre, que hoy yo te atizo Y agáchate para abajo Y sí que tienes un buen chorizo Como me repito a través de la rima Te invito para tu casa Y cállate compadre, o sí que te arrasa Espérate compadre, que hoy te enruquemos la cama Tira para casa, te está llamando la mamá La mamá me está llamando Espérate 3, 2, 1 Eh, sabes que lo hago hermano Rimo Tú eres una maricona El Juanjo aquí te rima y la verdad es que te desploma Te gano a ti y en cualquier zona Habla de chorizo y te come en la burundanda de cualquier zona O la burifarra Tú eres una guarra Que no puedes representar ni Malaga ni Barcelona No lo sabes primo Que yo aquí ya te gano No puedes contra mi hermano Solo eres una maricona Y sabes que te lo hago hermano Porque saco el estilo En el vinilo sabes que yo aquí lo hago Porque te tiro hechizo Si te comes mi chorizo como si yo fuese un mago Como si fuese un mago compadre Yo sé que te desplaza Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, vuelta Tiempo, vuelta Tiempo, vuelta 3, 2, 1 Se la lleva Reci Reci, soy el chorizo mutante Tiempo, 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 ¡Gracias!